¿Qué es el pesimismo? La verdad es que me queda muy claro que hemos ido hacia atrás, pero pues bueno, creo que es curioso, pero después de eso volvimos a tratar el tema de la esperanza y había en la mesa varios pesimistas donde decían, la verdad es que lo veo como de una manera pesimista, pero creo que al final había otra posición en donde se trataba de mantener viva la esperanza. Hay que ser realistas y es un tema que va a ser muy difícil, pero está esa lucecita, hay que creérsela, ¿no? Entonces hay que luchar por ella y hay que involucrarse y ese es un poco nuestro discurso, o sea, nuestra lucha, más allá de repente enfrentarnos contra las autoridades o la iniciativa privada, nuestra verdadera lucha como ciudadanos que somos, porque somos ciudadanos, no somos otra cosa, es hacerle entender a los otros ciudadanos que hay que involucrarse, que hay que romper con esa apatía ciudadana, porque esa apatía ciudadana es la madre de todos los males, ¿no? ¡Gracias!